¡Weypa! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón! ¡Weypa! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón! ¡Weypa! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón! Un mico pegando, un lloro, un error, pero mis lamentos no dan solución. ¡Weypa! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón! ¡Weypa! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón! ¡Weypa! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón! ¡Weypa! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón! ¡Weypa! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón! ¡Y esto es para ti, gemelas de corazón!